Amigos sean bienvenidos a otro video más, saluditos y bendiciones ahí para todos, ahí está mi tía Eidy. Hola amigos, bienvenidos al canal de mi hermana, mi bello Quetzal. Ahora aquí estamos preparando lo que es un rico mole de gallo. Pero el día de hoy no está mi hermana porque anda traiendo la tortuga. A mi piñada. Pues sí, ahora ella se la va a poner la tortuga. Aunque cuando uno llegaba a la escuela, ya tarde, luego le cantaban a uno la cancioncita, llegaste tarde. Sí. Otra vez. Ajá. Entonces como ella ya viene tarde, lo que pasa que ella viene ahorita tarde porque tuvo que hacer limpieza y ahí está el papá. Y tuvo que atenderlo. Bueno pues hoy se va a hacer un mole de gallo. ¿Van aquí? Mole de gallo. El tomate, no sé si, el chile guac y el chile pasa. Chile guac y chile pasa, ajojolín, consomé de la gallina, manía, galletas, cebolla, tomillo, plátano. Ajá. Ah. Y esto. Una barrita de chocolate. Ahí está el chico. Para que, como el mole, así fue el mole mexicano, sale como algo entre dulce y saladito, así. Así. Y entonces esta comida va a ser gracias a mamá Sara. Gracias, se le agradece mucho mamá Sara. Y aquí tienen al gallo. Aquí está el gallo, gallino. Mamá Sara fue la que dijo que nos iba a mandar a que hiciéramos una comida y ella nos dio los ingredientes porque nosotros casi no sabemos cómo preparar. Entonces ella nos dijo que era lo que se le echaba. Pues aquí lo estamos haciendo. Ajá. Ajá. Ahí como ustedes pueden ver, ahí continúa mi tía Yanira. Ahí está partiendo ahorita el plátano. Sí, porque eso lo vamos a hacer frito. Todo va a ir frito. Ajá. Aquí está el plátano. Con dos plátanos de uno. Sí, eso está mucho ahí. Ajá. Déjenme ese para que yo lo fría al rato. Con azúcar. Le vas a echar azúcar. Ajá. Pásame el aceite. Bueno, pues ahí sigue mi tía friéndolo. Ahí está friéndolo. ¿Plátanos? Los plátanos. Aquí están ya. Ya estoy terminando, ya los últimos estoy friéndolo. Y ya, ahí está Esther. Ahí está Esther. Ahí está Esther. Ajá. Ahí está friándolo el tomate. Bueno amigos, pues ahorita mi tía ya está friéndolo la manilla. Ahí está la manilla. Ya está bien doradita la manilla. Ajá. Y ahí tiene los plátanos ya. Lo he hecho aquí mismo. Sí, porque no se va a revolver todo. Bueno, ahí está. Y ahí está el tomate también. Bueno amigos, pues ahí está mi tía friéndolo. Las vaquitas. Dorándolas más que todo. Dorándolas Esther. Mira cómo salieron de doradita. Bueno, algunas. Ajá. Ya se ha soleado. Ajá. ¿Qué ya? Bueno, pues ahí está friándolo mi tía Elan con Jolín. Ajo Jolín. Ajo Jolín. En este hermoso día, nubladito, no se encuentra así Amara porque está un poquito mala. De la salud. De la salud. Entonces, el día de hoy nosotros le estamos cocinando a ella. Y ahí está adentro, pero está un poquito mala cuando se le duele la cabeza. Vamos a grabarle. Vamos. Como es que ya nada está. Y no me duele. Ya corta. Me comé. Bueno, amigos, pues ahí mi tía ya sacó el pollo, pero esto lo que ya andaba es traída ya y no les pude grabar. El pescocito está así. Esto se lo ha comido usted. Yo las piernas. Las piernas. Y aquí sacamos el caldo, porque ya el pollo ya estaba cociendo. Ajá. Correa, mamá. Venía aquí. Y aquí, yo creo que aquí tiene caldo. Es el caldo del pollo, pero aquí con el mismo caldito estamos volviendo a remojar lo que es las especies que le echamos, la manía, las vaquitas, el chile y todo. Y allá están riendo el tomate, Esther, y ahí le vamos a, aquí miren, ya le echamos el chocolate. Ajá. El chocolate para que se deshaga y entonces todo eso lo vamos a licuar y de ahí hasta lo vamos a, lo vamos a poner a hervir y ahí le vamos a apagar el pollo. Bueno, pues ahí sí esté riendo y ahí está el pollo. Bueno, amigos, pues ahorita mi tía ya va a echar el pollo ahí a la olla. El pescuezo va al primero, ¿eh? Y ahí viene mi cuñada a echar regalito. Sí. Ella estaba licuando y ahí está mi tía echando los pedacitos de pollo carne. Sí. Pollo. Ay, sí. Apuere, ¿verdad? Apuere. Apuere. Y ahí tienen el arroz. Es arroz blanco. Arroz con leche. Bueno, pues aquí seguimos ya. Aquí seguimos ya que ya vamos a sacar el pollo. Miren cómo salió. Solo estamos esperando a que herva un poquito para sacarlo. Y ahí vamos a tortear, ¿verdad, Esther? Sí. Ya solo la tortilla falta ya. Solo la tortilla. Entonces vamos a seguir cuando ya, miren, estemos torteando. Pues aquí está ya, ¿verdad? Pues aquí está ya, Esther. Y ahorita ella está amasando la masa porque ya vamos a tortear. Entonces aquí está ella. Y aquí tenemos el comal, miren. Ahí está el comal. Miren cómo se ve ahí. Bueno, amigos, pues ahorita ya está mi tía ahí, torteando con Esther. Yo estaba torteando, pero me tocó grabar. Sí. Aquí estamos torteando. Ya, ya que la comida ya estuvo. ¿Dónde está la comida? Ahí está. ¿Hasta dónde anda? Ahí anda la comida. Ay, qué deliciosa. Con tortillas calientes, miren, estés. Ay, no. ¿Quién quiere? Mandamos a domicilio. ¿Hasta dónde? Dentro y fuera del país. Dentro y fuera del país. Hasta el otro lado. Miren mis grandes tortillas. Pistones, dijo Toyo. Bueno, pues aquí está Kimberly comiendo ya. Su comidita. Sin tortillas. Me está olvidando la tortilla. Ahí está. Se hizo, me cae. Mucho lechó. Usted ya sabe. Con la señora que dice, ay, se me cae. Ay, la señora. Miren cómo se mira. A mí me tocó una ala. Una ala y Kimberly. Kimberly, qué pedazo te tocó. Pues pues, me cae. Esto y me echaron, ¿eh? Yo no quería eso. Bien, botella. Miren, ahí está. Esther comiendo también. Ahí está el cuadril. La costilla. Bueno, pues entonces aquí vamos a dejar este video. No sé si tiene algunas palabras. Kimberly. Estoy nerviosa. Ah, te están parlando. No sé si tienes enslaved. No sé si tienes para.